¡Hola, Juegos! ¡Se va! Sabrá cómo se abre esta vera, yo creo que la abrí más Vénganse Feliz 4 de junio, plebán Hoy vamos a ¡Pinche cuete ya valió verga! Vamos a tomar No soy gringo, pero En estos lados se celebra, pues Ya hicimos la rutina todo el día Mis amigos del rey del camarón, plebés Me trajeron esta charolona De mariscos Cervecita Un cuete ¿Qué más van a querer? Mariscos El rey del camarón, plebá Vamos a ver Vamos a calar una tostadita Gracias a los viejones, gracias compa Víctor Por traernos hasta acá Esta charolona De mariscos, para mentir que yo no soy casi De comer mariscos, ellos si comen un chingo Pero dice, mira que me va a arruinar Ahorita que vaya por el baño Ahí le va, plebá, aprovecho Gracias a mis compas de El rey del camarón Agárrate mujer porque en la noche Me voy a convertir en una piedra Y ¡Vamos! ¡Vamos!